muy buenas no sé si se va a ver bien si no se va a ver bien no sé si el vídeo va a grabarse bien he dado a preferencia de la preferencia de rendimiento por supuesto vale tengo ordenado que debería de tirarlo de sobra y vamos a ver warzone 2 está la primera temporada aquí están las novedades y no sé what the fuck vamos a ver vamos a ver que los duty warzone 2.0 por supuesto es lo único que venimos a ver aquí ahora mismo sólo se puede jugar cuartetos vamos a ver el pase de batalla más información quiero ver esto que es ha cambiado ha cambiado como se ve el pase de batalla ahora se comienza por sectores el mapa cuenta con 20 sectores 4 recompensas y una recompensa de alto valor todos los sectores cuentan con una recompensa gratis jugar para conseguir fichas de what the el esto que es puede venir desbloquear recompensas de seleccionar un sector qué es esto tío y qué paranoia es esta hermano reclama todas las recompensas para acceder al objetivo de alto valor completa los sectores para desbloquear los adyacentes planifica tu ruta que puedes cambiar allí arriba bonus de compra recompensa exclusiva que se concede de inmediato al comprar el pase de batalla 99 pavos que estamos hablando es una oferta no base de batalla 1100 vale ahora 1100 vale ahora el pase de batalla chavá vale es que podemos elegir diferentes rutas pero podremos volver o ir elegiendo nosotros la recompensa que queremos no imagino pero no podemos elegir nada tenemos que jugar vamos a jugar vamos a jugar tío vamos a vamos a darle cañita consigue dos bajas con el operador es suficiente consigue dos bajas con akan nuevos desafíos diarios disponibles cada 24 horas con el modo multijugador vale a abre 3 morales completa desafío diario para recibir experiencia vale inicial encontrar una partida vamos al lío vamos al lío tratar a todos con respeto al código de siempre claro que sí tío max file bueno vamos a ver qué tal vamos a ver voy a tener una zona ficha de puntos dobles durante 15 minutos y vamos a ver si encuentra partida porque yo esperaba que los servidores fueran a ir como el culo pero parece que parece que los servidores no van ni tan mal hemos entrado bien en el juego no sé esperemos que la implantación se haya hecho bien parece que estaba se iba a poner activo a las 7 de la tarde pero lo han puesto ya así que ni tan mal vamos a ver si vale consigue dos bajas en agdar consigue como de operador consigue dos bajas de operador con sus fusiles hostia qué guapo tío tiene muchas cositas al costio la verdad que no lo juego porque no no tengo mucho tiempo para reventarlo lo que me gustaría vale ya no se ha encontrado partida espero que no me la que no me la haya encontrado solo que eso pasa mucho también ahora las primeras partidas si yo estoy solo estoy en la mierda bueno por lo menos vamos a ver el momento el mapa y vamos a ver qué ha cambiado porque ya os digo no he probado ni no he probado no he probado ni los controles porque realmente quiero grabar el vídeo ya quiero mostrarlo prontito y ver cositas nuevas parece que hay armas parece que hay nuevos chalecos parece que hay maderas diferentes de manera diferente de abrir de abrir lo diré de abrir las cajas en fin hay cositas chulas vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal y por lo menos si rinde bien que eso es muy importante que tenga buen rendimiento que por ahora esto se ha quedado en la mierda ahora sí vale creo que tengo compañeros no porque aparecen 1 1 y 2 creo que sí sé para cortar el paracaídas vale crack maquinón me deja me dejas caer y me dejas ver cómo tengo los controles y eso maquin me caigo tengo abierta vale tengo el paracaídas automático vale perfecto vale voy a ver tengo el correr bien tengo el tumbarme bien el deslizarme el deslizarme vale vamos al lío pero que me hayan puesto con un equipo y yo y vamos a ver el mapa vamos a echar una partida de tranqui al cephirox vale no estoy solo me vale soy el único que tiene pinta de que no ha comprado el juego lo digo ya eh coloca un punto de despliegue vamos a lanzarnos aquí el gas se acerca rápidamente llegada a la zona segura donde nos lanzamos tío se ha tirado todo el mundo ya pero dónde van loco vale voy con alguien tío porque si voy solo si voy solo es que no sé dónde está mi equipo vale se ha tirado donde yo he marcado aquí los contratos se ven ahora de otra forma tío parece que sí ¿no? eliminada todos los objetivos eh hola ahora ah tengo la F para B la puerta tío no hombre no vale tengo la recogida automática de cosas tengo mucha sensibilidad vale he hecho la mierda tengo muchísima sensibilidad porque tengo 1 y 2 y 1 y 2 debería de haber más vale las cajas ahora ya pero es normal perfecto tengo chaleco tengo plaquitas let's go el radar táctico de pulsaciones vale en qué botón está no en la sexta gacharse no tío tengo que cambiar todos los controles compadre vale gracias tengo que cambiar absolutamente todos los controles tío tengo que cambiar absolutamente todos los controles vale vale mi compañero tío voy a buscar un compañero no sé por qué narices cada uno está en cuenca vale aquí parece que hay contratos nuevos contratos vamos a verlo parece que hay muy poca gente tío vale por ahora bien ahora mismo el juego no está yendo muy fluido hay algún que otro saltito curioso pero bueno es normal eh el lanzamiento acaba de hacerse ahora mismo vale esto que es vale al hijo estos son los morrales que hay que abrir para las misiones vale espérate equipar voy a hacer ahí algo guapo no voy a poner aquí porque no me lo está poniendo tío en qué botón es será en la e vale la e tengo que modificar tío fortalezas localizadas objetivos marcados en el mapa táctico esto no es Warzone tío esto tiene que ser esto tiene que ser el DMZ este de las narices esto no puede ser Warzone tío ha cambiado muchísimas cosas loco esto que es una escopeta la escopeta la voy a cambiar aunque ahora mismo como tengo ahora mismo como tengo la mira tengo los controles tengo los controles fatal tengo que cambiarlos tío como tengo ahora mismo la mira necesito necesito de lejos tío tengo la mira los controles tengo muchísima sensibilidad vale ahí está el compañero y hay un contrato vale tío o es que es eso tío el morral ese raro lo que te marca en el mapa no tío porque si no dejaría de estar marcado no no se han metido cosas nuevas en el Warzone han metido cosas en el Warzone y la verdad que ahora mismo estoy hiper perdido vale creo que el otro tío aquí está esto tío esto tiene que ser ¿no? abre las cajas fuertes cerradas vale esto si es localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor aseguradlas vale perfecto bueno pues vámonos voy para allá con mis compañeros me han dejado en plan me han dejado en plan me han dejado solo de locos a ver si por lo menos mira hay gente aquí vale vale ok vale ok ya estoy aquí con mis amigos con mis compañeros mejor dicho pero pero nos están reventando claro saben que estamos aquí nos están reventando vale yo ahora mismo tengo los controles fatal vale 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 wow que bueno tío suena espectacular eh suena espectacular eh suena espectacular pero yo que la gente como tiene tantos tantos eh tantos ataques aéreos tío vale vuestro compañero está en el gulag si sobrevive se redesplegará vuestro compañero entrado en el gulag se redesplegará si sobrevive tengo compañeros aquí para arriba va chaval ni de coña tío y no hay reanimación ahora han cambiado muchas cosas tío eh va 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 uuuh las repeticiones queman mal tío han cambiado muchas cosas tío eh han cambiado muchas cosas ahora no hay ahora no hay reanimación tío ya el gulag por lo visto son 2 a 2 en fin vamos a ver lo que sería esto los primeros pasos y tal pero pero ha cambiado muchísimas cosas hay que adaptarse mucho ahora tío hay que adaptarse mucho ahora al al carlos duty dos controles y todo claro ahora lo he entendido caemos 4 pero mi pareja de gulag es el el número 2 que va conmigo abajo han aplastado a vuestro compañero ya no está con nosotros no tío parece que no no entiendo nada tío de verdad ya os digo tengo que cambiar tengo que cambiar los controles eh porque están están fatal y el gulag es de 2 en 2 no entiendo vale es por pipa no entiendo nada no entiendo nada tío no entiendo nada tío si fracasáis vuestros cadáveres alimentarán a mi perro ni de coña lo veo vale vale ok la people se ha ido tío se han ido los compañeros joder pues empezamos bien en la aventura de Warzone empezamos bien la aventura yéndose la gente como siempre en la línea vale por lo menos vamos a redesplegarnos de nuevo a ver si el compañero me ha dejado algo por ahí el compañero me ha dejado lo que cayó en el conquero un carajo hola me dejas algo tengo algo tío por favor gracias wow tío vaya mierda vale por lo menos tengo una pipa que parece tocha parece una eagle vale vale aquí otro de estos raros vale el gas empieza a dividirse tened mucho cuidado vamos a leo hay que ir a esa zona si o si yo he caído aquí porque ha caído el pero me da mi no se no 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 quiero esta tío hay que mirarse pero ya que os dirijáis a la zona segura aún nos queda un buen trecho vamos tarde de hecho probablemente no llegamos ¿no? que mano tengo munición estoy vamos estoy en la mierda vale seguimos sin más gizmoney claro tío crack en partida joder tío la peña la escopeta tío ahora mismo hay 200 escopetas de esa tío el nota vamos el nota no me va dejando vamos ni la chuta ¿sabes? joder con la E estoy acostumbrado a la E y no tengo no tengo los fucking controles configurados como llevo diciendo todo de la partida tío me cago en la leche vale pero ya por lo menos estamos en zona oh que bueno como suena si es verdad que las flores se ven una mierda pero porque lo he puesto yo yo quiero el rendimiento no quiero quiero el rendimiento no quiero no quiero que el juego se me vean las hojas como si no hubiera mañana vale por lo menos por ahora estamos por encima de la mitad de la people pero vamos no ni de coña ni de coña ni de coña ganamos esto ¿eh? vamos ni nuestros sueños más 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 maravillosos vale perfecto eh es el mismo creo ¿no? Kaskov si es el mismo mucho dinero pero aquí ¿dónde están las tiendas tío? aquí hay blindaje tengo que cambiar la configuración me tengo incluso dejar pulsar la garcía para tumbarme y yo no no me gusta hacer eso tío no me gusta hacer eso tío vale una centex me la llevo creo que este me puede venir mejor el gas se acerca llegada a la nueva zona segura no sé tío no sé tío no conozco ahora mismo las armas tío no sé vale aquí otro le digo misión hecha ¿qué hace malo? no sé tío 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 vale vale estamos relativamente bien vale hay una tienda ahí tío voy a ir a la tienda a ver si no nos cogen de primo no sé tío no sé tío no sé tío el compañero el compañero dron bomba no sé por qué mi compañero mmm compañeros que pasa de mi que me den por culo y ya está hay un viaje de cosas tío pero mejor de campo furia de combate vale ok y me han dado experiencia solo por tomarla no sé tío no sé tío han cambiado muchas cosas del Warzone y estoy ahora mismo hiper perdido mi compañero tiene un compañero allí tiene uno de allí es que va tío es que así no se puede ir tío ahora luego con plan la primera partida ¿cómo vas a lo loco ya tío? animal el nota va el nota va que se las pelas el nota va que se las pelas ¿me podría dar de aquí? no tiene caída no sé si hay francotiradores 8 mi compañero está ahí con 7 ¿estamos locos o qué? es que mi compañero pasa tío es que va en nota de destroyer a los cuatro juntos tío es absurdo es absurdo tío 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 tengo los pavos aquí encima mía es normal tío que haces loco No puedo hacer nada, tío Me van reventando, tío No tengo nada, tío Estoy perdido ya No tengo nada No tenía nada de mi equipo Haciendo el La frente No hubiéramos hecho esta gente, no eran muy buenos Bueno, no tienen mala línea Pero tengo eliminado Así que nada, hemos quedado en el puesto 23 La primera partida de Warzone Ni tan mal lo que ofrecen Me parece en la línea Me parece en la línea de Warzone La verdad que creo que el cambio de mapa siempre viene bien Y vamos a ver La experiencia del pase de batalla A ver cómo ha subido Qué ocurre cuando subimos Vale He subido Nivel 6 Nivel 6, ¿por qué? Si acabo de empezar Ah, bueno, claro He activado la ficha de 15 minutos Claro, 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 claro Y las almas las subo porque no las tengo subidas Efectivamente Las tengo a cero, literal Todas No he jugado nada Me niego Me he negado a comprar Carlos Dutti La verdad Pero si Si me llama Warzone 2 Para jugar con colguitas Y tal O para hacer algún directo random Y demás Entonces Vamos a ver Joder, pues sí que está subiendo cosas Pero ya os digo Ahí es Ese squad Y con los botones configurados también Por supuesto Porque los botones no estaban configurados Pero bueno Hay que configurar Hay que configurar Desafío de operador Vale Fichas de batalla Vale, perfecto Pase de batalla ¿Cómo veo el avance que llevo? Vale Aquí la mitad La mitad Vale, perfecto Vale Pues nada gente Hemos hecho una primera partidilla Esto es el nuevo Warzone 2.0 Y bueno Si os ha gustado Dadle a like Compartir Suscribirlo Que es totalmente gratis No suelo traer mucho Carlos Dutti Simplemente cuando hay un evento Y tal Pero sí me gustaría O me hubiera gustado O tenía ganas Mejor dicho De ver Warzone 2.0 A ver que trae A ver que ofrece Y para jugarlo con coleguillas y tal No está nada mal Así que lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós